Hoy comienza una nueva temporada de Brawl Stars y como siempre trae un pase de batalla Y yo siempre me lo compro, pero hoy me he hecho una pregunta ¿Nenito, sale rentable el pase de batalla? ¿O es mejor gastarte dinero en gemas para pillarte tú el oro y los puntos por separado? No lo sé, así que en este vídeo vamos a comprobarlo Ya estamos por aquí en mi cuenta Han metido una nueva temporada de competitivo, obviamente La temporada anterior llegué a Mítico 1 No pude jugar mucho, la verdad, así que bueno, no está mal Veremos dónde llegó esta temporada Y creo que han puesto una nueva skin de recompensas del competitivo Que diría que es de Gale Y bueno, vamos con lo importante del vídeo Vamos dentro del pase de batalla Tenemos por aquí como siempre nuestros 500 puntitos gratis Que nos viene bien Y un montón de recompensas como siempre Vemos que la skin de esta temporada es de Sandy Sandy Medusa Está guapa, ¿no? Además, solo tengo la skin de Sandy Goloso Así que bueno, puede que esté bien tener otra Vemos como siempre que en la parte gratuita te dan un montón de crédito Aquí te dan 1000 puntitos para subir el brawler Otros 1000 de oro 1000 de oro más Otros 1000 puntitos 3000, 4000 de oro 5000 de oro 6000 de oro 7000 de oro Y un star drop legendario Como siempre La verdad es que las recompensas gratuitas no están mal, ¿eh? Pero vamos a contar ahora las recompensas de pago Aparte de los iconos y de las reacciones que a mí me dan igual Vamos a ver qué tal sale en términos de oro Y de puntos para subir los brawlers Recordad que el pase de batalla vale 8 euros o 12 euros según el que te pilles Antes valía gemas Pero Supercell sabe mucho, chicos No le pierde dinero ni de broma Si entramos en conseguir el pase de batalla Nos indica la cantidad de cosas que incluye el pase de 8 euros Que son 8000 de oro 2000 puntos 1000 créditos 2200 biles 50 gemas Además de más misiones Que nos va a poder permitir subir el pase Y ganar más drops estelares Además tendremos más regalos en la tienda Ya sabéis, el regalo diario que dan en vez de 1 te darían 2 Y nos indican que tiene un valor de por 18 De hecho, chicos, estaba pensando y creo que Brawl Stars se ha equivocado Porque te indican que te dan 1000 créditos Pero no son 1000 créditos, son 2000 Porque mirad, chicos, aquí vamos contando 100, 200, 300, 400, 500 Y aquí vemos que tiene una recompensa de 1000 En el caso de que tengas todos los brawlers Si no tienes todos, pues te permitirá desbloquearte un brawler entero Eso es muy bueno Sin embargo, no te indica que te da el Brawl Pass Plus Que por 4 euros más He estado haciendo cálculos y te incluye 3000 más de oro 1500 puntos para subir los campeones 1500 blines para comprarte skins que siempre gusta 50 gemitas 2 skins recoloreadas Que son la misma que te da el Brawl Pass Pero de otro color Y un título exclusivo Que en este caso es Vida Vandálica Bueno, sin más Nenito, ¿merece la pena el Brawl Pass? Pues mira, si nos tuviésemos que comprar todo lo que nos dan con gemas He estado haciendo cálculos y nos tendríamos que gastar unos 240 euros Así que si tienes que elegir entre 240 euros u 8 Pues yo lo tendría bastante claro Recordad que podéis poner aquí el código de creador de algún creador que os guste Como yo no tengo porque nunca he subido vídeos de Brawl Stars Aunque juego siempre Voy a poner desde un amigo H3Z del calmo de Héctor Ahí lo tenemos Y me voy a comprar el pase por supuesto, chicos Y yo, gente, voy a permitirme gastarme los 12 euros Me parece bastante más potente para poder maxear la cuenta Y listo, Brawl Pass Plus desbloqueado, chicos A ver, ya que estamos aquí, vamos a abrir los Star Drops Vamos a ver el primero Dadme suerte, gente Horroroso Recuerda que si has llegado hasta aquí Déjate un like, que te está gustando el vídeo Vamos con el segundo Nada, chicos, especial Tercero Vamos con el Especial, chicos Cuarto Star Drop Especial Quinto Va, dame algo que no sea especial, por Dios Los 12 peores euros de mi vida, chicos Vamos, siguiente Vale, tenemos uno épico Me vas a dar, como siempre, una reacción, ¿verdad? Ojo, 100 puntitos No me vienen mal, está bien Venga, siguiente Especial para variar 25 puntitos Ok, lo acepto Y el último Super Rare No está mal Y... 100 moneditas Ok Además, para despedir el vídeo Voy a maxearme a un Brawler Que tengo ganas de tenerlo desde hace bastante tiempo Y sí, chicos Voy a maxearme a Vivi No tengo la hipercarga Me la acabaré comprando Pero, por lo menos, la subimos a Fuerza 11 Que se celebra Y esto es todo por aquí, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejaros el like Nunca me atrevo a subir vídeos de Brawl Stars Así que si veo mucho apoyo Pues probablemente lo siga haciendo Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!